La última campeona nacional de Malambo Femenino, Belén Medina, con nosotros. Bien, Santiago de Pura Cepa, inscribiendo su nombre allá en el Festival Nacional del Malambo Femenino. Con toda la elegancia y la belleza de la mujer santiagueña y en ella el rostro de la mujer argentina, Belén Medina, campeona nacional de Malambo, categoría mayor. Bien, Santiago de Pura Cepa Bien, Santiago de Pura Cepa Como aquella madrugada de octubre, cuando en Tanti las voces oficiales de ese festival anunciaban que la nueva campeona nacional de Malambo Femenino era de la provincia de Santiago del Estero. Fuerte ese aplauso, querida Belén, y levante esa copa, levántela como aquella noche, cuando usted cumplió el sueño de toda la delegación oficial y toda la provincia. La cara visible de ese festival durante todo el año, Belén Medina. Después de Belén, sube Gonzalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!